Nos encontramos en la toma del rectorado desde la mañana, que bueno, esto se da como una síntesis de un proceso de lucha que venimos llevando desde el principio de año, por el conflicto educativo, por el recorte presupuestario y también acompañando el reclamo de los compañeros y compañeras docentes y no docentes, por un acuerdo salarial que sea realmente acorde a la inflación que tenemos hoy. Pero también nos encontramos a discutir hoy en esta toma por claustro en los estudiantes, los docentes y los no docentes para ver cómo nos está atravesando esta coyuntura en lo particular, más allá del recorte presupuestario que afecta al bienestar estudiantil, a las becas, al comedor, a las fotocopias, también cómo atraviesa hoy toda la coyuntura económica en cuanto al transporte público, a los alquileres, al sostén de los estudiantes en esta coyuntura en particular. No es solamente acá en la sede Tandil que se están dando actividades, sino que en las tres sedes y en la subsede que queden, se están llevando adelante las actividades interclaustro, ya sea desde abrazos en las distintas sedes, desde clases públicas, desde charlas, movilizaciones. Y la idea es poder encontrarnos hoy a la tarde en una asamblea así, ya interclaustro, para poder ver cómo seguimos el plan de lucha de cara a las distintas reuniones que hubo a nivel nacional y preparándonos también para la movilización de mañana. Nosotros y nosotras ya venimos anunciando y diciendo de este recorte presupuestario desde principio de año, porque lo vemos materializado no solamente en el número concreto, digamos, de lo que se destina en presupuesto, sino que son unos 3.000 millones de pesos menos que se destinaron a principio de año para las universidades, sino también que nos está afectando en las modificaciones de los criterios de las becas estudiantiles, de cómo se han cambiado y cómo se ha recortado... Menos becas. Menos becas. Menos becas en el sentido de que se cambian los criterios socioeconómicos a criterios meritocráticos, como es en el caso del Progresar, se unifican becas y eso hace que acceda menos población estudiantil a esas becas como uno de los casos. Y ni que hablar que también se habla del recorte presupuestario también por la inflación que estamos teniendo, porque hoy estamos hablando de datos concretos que ha dado el rector en las instancias de superior y que las hemos socializado en las distintas asambleas. Hoy tenemos menos consumo, un ejemplo concreto, menos consumo de las tarifas de lo que es la universidad para el sostenimiento y el funcionamiento de la universidad y estamos pagando casi el triple de lo que implican esas tarifas. Así que no es solamente el recorte de los 3.000 millones de pesos, sino también que la misma plata ya no alcanza para sostener de la misma forma a las universidades. Finalmente vamos a tener una interclaustro mediante unos chorizos como para acompañar en este momento. Y bueno, a la espera, en el caso de los docentes, de que en este momento están reunidos para escuchar un nuevo ofrecimiento del Ministerio a ver qué es lo que nos proponen esta vez. Así que bueno... ¿Eso depende? ¿Las medidas de esfuerzo van a continuar? Eso no lo voy a poder decir en este momento. Me parece que hay que esperar que los diferentes sectores de la universidad, como estamos en asamblea, se vaya resolviendo. El viernes hay plenario de secretarios generales de Econado Histórica y ahí más las resoluciones que salgan de esta interclaustro se tomarán las medidas como seguimos la lucha. La lucha no se va a abandonar siempre y cuando esté peligrando la universidad argentina. Las luchas y las medidas se van modificando según se van decidiendo. Verónica, ayer escuchábamos a autoridades nacionales, estuvieron reunidos los rectores, el Ministro de Educación de Nación habló de desinformación, habló de posicionamientos políticos, que las medidas de fuerza tienen mucho que ver con esto, habló de un presupuesto duplicado del 2016 al de hoy para las universidades públicas. Bueno, todo reclamo y todo posicionamiento creo que es político, ya me parece que a esta altura seguir teniendo que justificar esas palabras, todas las acciones que hacemos los seres humanos, son políticas... No, kirchnerismo, trotskismo, concretamente. Ah, bueno, ahí son palabras de él que yo no las voy a ponerme en este momento a analizar, porque me parece que si se está viendo por cámara la cantidad de gente que hay acá y de diferentes extracciones, no sé, no les preguntamos a cada uno de los que está participando de dónde son. Lo que es claro acá es que estamos todos por la misma razón incluso esto va más allá de la cuestión de los que están de alguna manera involucrados con la universidad. Esto es una cuestión de todos los argentinos.